Euphoria Podcast presenta Era un espanto Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos En otoño de 1989 En Argentina Un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera El misterio de las primas Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales En la aplicación de Euphoria O en tu plataforma favorita Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano Y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos Reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud Con todo mi gusto te invito a suscribirte al podcast a través de Euphoria Y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo Con los mejores expertos y los mejores temas Un contenido de Euphoria Podcast Historias que van contigo De veras que es un gusto enorme para la producción y un servidor Iniciar cada día por el placer de vivir Porque te prometo que hacemos este programa siempre pensando en algo Que antes de que termine el programa tú digas Ya valió la pena escuchar la música de esta estación Pero aparte los tips que me dan Digo, es una capacitación diaria sin costo Porque estamos siempre preparándonos, estudiándonos Para poder compartir lo mejor de nosotros a ti Nos estudiamos, ¿Qué digo? Me estudio, me preparo, me estudio a mí mismo ¿Cuáles son? A ver, de lo que yo vivo ¿Qué puedo transmitirte a ti que me haya servido y que me haya dañado? Sí, tú sabes bien que siempre platico de eso Desafortunadamente hay muchas personas que se les va el día y no aprendieron algo nuevo Ese consejo que un día me dieron No te vayas a la cama sin haber aprendido algo nuevo Es muy valioso Digo, estamos aquí en esta vida para dos cosas Para aprender lecciones Y para ser felices Y ser feliz no es estarnos riendo todo el santo día como loquito Estar trastornadito, no Para ser feliz Es tener paz en el corazón Poderme adaptar a los cambios que se presentan Tener la fortaleza La resiliencia ante un problema Eso es ser feliz Porque broncas va a haber Estamos todos los días Sujetos a que nos pasen cosas buenas Y por qué no decirlo De repente cosas no tan buenas Que nos vamos a topar con gente que nos suma Y gente que resta Y si no vas preparado con una mentalidad positiva Desde que sales de tu casa Va a haber broncas en tu vida Quédate con nosotros Porque el día de hoy Pues digo Estás de acuerdo que hay gente que la vida los ha tratado muy bien Que la genética los trató muy bien Suertudotes Papá se ve joven Mamá se ve joven Suertuda Te vas a ver muy bien O sea, hay mucha posibilidad de que tú a la edad de tu papá y tu mamá Te veas también muy bien Oye, pero si papá se vio muy acabado Y mamá también Pues digamos Y la abuela también Peor Y el abuelo se murió muy joven Y la abuela pues también toda enferma desde los 40 Promedio de vida ¿Cuánto crees que vivíamos en los años 90? En 1900 ¿Cuánto era el promedio de vida en 1900? Unos 85 años ¿En 1901? ¿1902? ¿Cuánto? Unos sí ¿88 años? 45 ¿48 años? Ya eras un señor grande Era tu promedio de vida Para Aumenta esto en 1930 Como a 50 y tantos años 1950 60 Ya aumentó a 60 años Y luego 70 Pues acuérdate de tu abuelo Que tenía 60 Ya lo veías viejito Sí Y ahorita ves a las de 60 Apenas saliendo del cascarón Y las ves Y luego si se hacen algunos arreglitos Muy apenas hablan Pues oye El día de hoy viene una experta en el tema Que se dedica a nutrición saludable A decirnos tips para rejuvenecer y vivir más Miran, yo cuando la veo llegar a cabina Porque va entrando a cabina Samar Jordi Que viene de Miami Que tiene años dedicándose a la medicina anti envejecimiento Y a la nutrición saludable Nadie te cree que es abuela Es abuela Samar O sea, aquí está, mira Samar es abuela Es abuela Y mira nada más Nada más chéquela en sus redes sociales Soy saludable Y chécala para que veas a la abuelita Pues la abuelita Oye Pues Samar es abuela Es abuela Chécala para que veas O sea, ya estoy ¿Cómo se ve? Las manos Estoy checando las manos Tiene la tristeza No hombre Eso era antes ¿Qué te pasa? Iniciamos por el placer de vivir Te quieres ver mejor ¿Te quieres ver mejor, Joel? Sí, claro De urgent tips Te quieres mantener Aparte de las cremas que te pones Que son muchas Sí, sí me pongo Se pones bastantes En la noche En la noche y en la mañana Y cada cuatro horas En la día y en la día y en la día Y cada cuatro horas Se pone bloqueador solar Te tenemos unos tips buenísimos Además, no va a haber nota tuya Porque Quieres platicar conmigo Saludos a mi gente linda Que compartimos el mismo idioma Aquí en los Estados Unidos Y les recuerdo Que este mes de mayo Voy a estar en San Diego El 17 de mayo En Tampico el 12 Porque tienes familiares en Tampico Tú que vives aquí en los Estados Unidos Dile que voy a estar en Tampico En el Teatro Metropolitano En San Diego El 17 El 18 En Pasadena El 19 En Bakersfield ¿Quieres tickets? Cesar Lozano.com O Cesar Lozano USA.com Ahí puedes encontrar tus tickets Iniciamos Por el placer de vivir internacional Regresamos a un nuevo segmento De Por el placer de vivir Con tu amigo Cesar Lozano Me preguntan que si el estrés crónico ¿Qué es estrés crónico? A ver, ¿qué entiendes, Joel? Por estrés crónico Que te duele la espalda intensamente El cuello No, hombre, eso no tiene nada que ver Estrés, bueno, pues sí puede haber dolor Pero en el estrés crónico Andas con esa ansiedad Por muchos días Y es cuando te estresas Que andas Ya tengo que ir allá Tengo que ir para acá Ya ando muy acelerado por esto Y además estoy muy ansioso por esto El estrés crónico provoca cortisol El cortisol lo provocamos normalmente Más a las 8 de la mañana Pero es una sustancia que en exceso Hace daño a nuestro organismo Pero cuando estás estresado Se provoca mucho cortisol Y ese acelera tu proceso de envejecimiento Aparte No duermes bien Por enésima vez lo digo en este programa Por lo que más quieras La pantalla del celular bloquea la producción de melatonina La melatonina Aparte de que te ayuda a dormir parejito La melatonina es un antioxidante muy potente Es muy potente y lo secreta tu cuerpo Entonces la gente que duerme más Normalmente se ve más Más lo sana O lo sano No sé A ver duermo cuánto 6 a 7 horas diarias Y hago ejercicio Hago ejercicio No sé si me veo así Pero te juro que Que procuro Verme 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 A la edad que tengo O sea Yo no sé si es mayor Menor Pero Que sí Es natural Pues tengo años ¿Qué quieres que haga? Tampoco me voy a estar operando Bueno Y respeto a quien lo haga Y quien quiera Y tenga lana Hágaselo Si quiere poner botox Póngaselo Si quiere pintar el pelo Píntatelo Si se quiere levantar La autoestima Pues hágalo Oye Pues si la gente que se Pinta hombres Que se pintan el cabello Se sienten diferentes Claro Oye Te acuerdas de mi amigo Alberto Suárez Que se pintó el Se pintó el cabello Oye Que va llegando aquí Te juro Castaño Castaño No pues el güero Castaño Claro Oye Llegó Alberto ¿Qué te hiciste? No me acordaba Que ya estaba todo canoso Me estás oyendo Alberto Porque él me escucha Saludos Alberto Oye No pues ya sabes Me pinté el pelo Oye Pues la Connie me dijo La Connie su esposa Me dijo que me lo pintara Pues me lo pinté No quería Pero Pues si papito Pero si te ves como 10 años más joven Puedes hacértelo Háztelo Te gustan tus canas Déjatelas Esto es cuestión de gustos Toma agua Un corte de cabello bonito A ver Tienes ciertos años ya Córtate el cabello Que se te vea bien Y si quieres un corte moderno Que te digan Chavo ruco Que te valga Que te valga Un cacahuate Ahora tú diles del bloqueador solar El bloqueador solar Importante utilizar un bloqueador solar En la mañana Antes de salir de casa O si estás en casa Ponte tu bloqueador solar Cada 4 horas Lávate tu carita Con un sabor especial Y más ahorita en calor Ajá Y si estás pegado a la computadora También es importante utilizar Bloqueador solar Del número 50 por favor Sí Porque no hay de más Búsquele que trae Ya no hay más Sí Bueno Pero por las leyes Te dicen que hasta el 50 Es lo vale Si no yo me ponía el 100 Pero no hay Yo uso el 50 Oye Hay unos que traen color Claro ¿Tú traes de color? Sí Te pone filtro Imelda ¿Qué te haces tú Para verte así Como te veo en la foto De Whatsapp Imelda ¿Qué haces Para verte tan guapa? ¿O traes filtro En el Whats La foto Imelda A ver dime Pues levantarme con ganas Todos los días ¿Con ganas de qué Imelda? Ah También está comprobado Que eso también ayuda A rejuvenecer Ah no ¿Con ganas de qué? No te entendí Perdón De iniciar el día Con la actitud Y cuando te levantas De malas ¿Qué haces Imelda? Híjole Pues pongo Me pongo a escuchar Me pongo a ver tus videos Mujer sabia Para que me levante el ánimo Y si te ayudo en algo Imelda Ay si muchísimo Te pones crema ¿Cuál crema ¿Cuál crema usas? ¿Usas crema de noche De día? ¿Cuál usas Imelda? Fíjese doctor Que la verdad No soy O sea No soy fanática De las cremas De ninguna Yo soy natural Ahí es naturalita Ni bloqueador tampoco Imelda No La verdad no Imelda Pero el bloqueador ¿Tomas algún antioxidante? ¿Tomas Omega O aceite de pescado ¿No tomas nada de eso? Hijo No Imelda Pues desde ahorita Aprovecha Preventivamente Empieza A tomar eso Y a Y a ponerte Bloqueador solar Porque se Envejece la piel Más pronto La gente que no usa Bloqueador solar Imelda Ah ok Si Voy a Voy a hacerle caso A sus consejos Y come saludable Imelda ¿O no? Si Si la verdad Si Eso si Me alegra saludarte Imelda Y muchas gracias Por estar ¿Haces ejercicio Imelda? Eh Eh Ya no Ya no Ya no lo necesita La reina ¿O qué fue? No ya Ya voy a empezar ¿O si? Me encanta la gente ¿Cómo hay gente Que Joel Tiene diciendo Ya va a volver A empezar Juan Que si te gustan Los tacos Pregunta Joel Ah ¿Y los sostienes? Si si los sostiene Le gustan los tacos Si le gusta Te saludo Con mucho cariño Imelda Muchas gracias Muchísimas gracias Igual Mucho gusto saludarlo Más gusto Me da que estés Escuchando el programa Imelda Gracias Joel Me recordó a ti Me recordó a ti Cuando dijo Ya voy a empezar A hacer ejercicio Pues ya empecé Seas mentiroso Joel Pues si no crees Que no sé Dónde andas Vamos Una pausa No te vayas Ya llegó aquí Samar Jordi Llegó a cabina Y ella es experta En medicina Antienvejecimiento Además De ser life coach De ser una persona Que tiene años Promoviendo La alimentación saludable Y que también Pues tiene la gran capacidad De ser nutrióloga Quiero que escuches Todo lo que viene A platicarte La doctora Samar En relación con El envejecimiento prematuro Después de esta pausa Aquí en El placer de vivir internacional Todo lo que pasa Por el corazón Se recuerda Y en este podcast Nos conectamos contigo Sigue escuchando Este episodio De por el placer de vivir Con tu amigo César Rosano Conocida como Soy saludable Imagínate que alguien Te diga Ah, tú eres saludable O sea, tú eres la que Se presenta como Soy saludable Ella es médico Coach de vida Experta en medicina Antienvejecimiento Autora de tres Best Sellers Uno que se llama así Soy saludable El de Rejuvenece En la cocina Que lo recomiendo Amplamente Bueno, los tres Y me divierto En la cocina Que el tercer libro Además, ella es Venezolana de corazón Pero vive actualmente En los Estados Unidos Le doy la bienvenida Samar Jordi Gracias por venir Al placer de vivir Estar aquí en la cabina Oye, ¿desde cuándo te quería Aquí en la cabina? Ay, yo venir para acá Pero ve, Dios Aquí estamos Transmitiendo este programa Con mucho cariño Y con el tema tal y como lo dije Al inicio de este programa Cómo rejuvenecer y vivir más A ver, quienes ya están muy cacheteados Cacheteadas Por la vida Por las emociones Por la mala alimentación Por la genética Que mamá Pues se veía también muy acabadita La edad que tienes Ya no hay que hacer Hay algo que hacer Mucho ¿Se puede rejuvenecer esa persona? 100% Y esa es la buena noticia Que no estamos condenados Ni por nuestros genes Ni por nuestro estilo de vida Porque la inteligencia natural Que nos dio la vida Es la mejor cura del mundo Y simplemente cuando cambias tus hábitos Cambias tu actitud Y empiezas a hacer lo correcto El cuerpo se empieza a regenerar Y empiezas a rejuvenecer De una manera impresionante Te cambia la piel Te cambia el estado de ánimo Te cambia la energía Incluso puedes revertir enfermedades Y esto hablamos Estamos hablando de epigenética Que es una rama nueva De la medicina moderna Donde dice que tú tienes Genes heredados de tus padres Incluso genes de envejecimiento Genes de cualquier enfermedad Pero dependiendo de lo que haces O dejas de hacer Tú enciendes O apagas esos genes Como lucecitas de navidad Entonces tú puedes apagar Genes de enfermedades O lo puedes encender Si haces las cosas mal hechas O sea El gen de la enfermedad Está ahí Está ahí Y no puedes hacer nada Bien heredado Lo puedes apagar Permanecer apagado El resto de tu vida Exactamente Dependiendo de lo que haces O dejas de hacer A ver ¿Qué vas a decirme En este programa? ¿Lo que hago O lo que debo dejar de hacer Para rejuvenecer? Vamos a hablar De lo que hay que hacer Para rejuvenecer Lo primero es quitarte la culpa Porque quizás A ver ¿Cómo que quitarte la culpa? Porque a ver Muchas veces nos sentimos mal Sobre todo Las mujeres Que nos abandonamos mucho Por los hijos Por el marido Por la familia Por el trabajo Y entonces llega un momento Donde pasan los años Y pasan los años Porque el cuerpo nuevo Aguanta mucho El cuerpo De poco uso Tú abusas de él Y no te pasa factura Pero después de los 40 Cada abuso Se va sumando Sumando Y la factura Que viene es gigante Y un día cualquiera Te miras en el espejo Y sientes que un camión Te pasó por encima Te ves marchita Envejecida Arrugada El cabello seco Y la energía Por el subsuelo Y en ese momento ¿Qué haces? Te desesperas Y quieres ir Correr Hacerte tratamientos Estéticos de cabina Y te olvidas Que antes de arreglar La carrocería Tienes que arreglar El motor El motor No estoy diciendo Que los tratamientos Cosméticos sean dañinos Claro que te los puedes hacer En las manos correctas En la cantidad correcta Para que nadie se dé cuenta Pero eso es el final César Ese es el Pulir el diamante Hay que empezar Por hábitos de vida Y el primer hábito de vida El más importante Que nadie le presta atención Es dormir La gente se está acostando Muy tarde Y se acuesta Viendo pantallas Y la calidad del sueño Se está viendo Muy afectada Y eso envejece Eso es como Pisar un acelerador Y envejecer A todo lo que da El hombre más guapo Del mundo Y la mujer más bella Del mundo Se ven feos Envejecidos Y golpeados Cuando no duermen Entonces Es fuerte Son fuertes declaraciones Es verdad Actualmente Este aparatito Que tengo aquí en la mano Este Se encarga Se encarga De que estemos conectados Hasta altas horas de la noche Y ahora Con tantos videos cortos Tú cambias 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 Totalmente Y en el momento En que cambias Se te va el tiempo Dos horas Y para cuando acuerdas Son dos horas Que te dormiste más tarde Y algo importante Que tienes que saber Esa luz azul Que emiten las pantallas Le avisa a tu ojo Que todavía es de día Aunque sean las 10 de la noche O las 11 de la noche Entonces Tu cerebro se mantiene despierto Porque para tu cerebro Es de día Nosotros venimos de la época De las cavernas Y nos acostábamos con Cuando el sol se iba Y nos despertábamos Con la salida del sol Hoy en día El cerebro no se da cuenta Cuando es de noche Porque siempre están Todas las luces En la casa prendida Y estás pegado A las pantallas de teléfono Entonces es bastante difícil Dormir bien Y dormir profundo Llegar a fases de sueño profundo Que es cuando la melatonina Que es la hormona del sueño Que es anticancerígena Antinflamatoria Antioxidante Y es la única Que te rejuvenece de noche Pues no la dejas actuar No, porque hay luz Porque hay luz Y también recomiendo Que cierren toda Y que tengas tu cuarto Totalmente oscura Que no te veas el dedo Segunda recomendación Antes de la pausa Comer natural Es súper importante Comida natural Orgánica Algo que encontrarías En un bosque Si vivieses en un bosque Algo que no haya pasado Por la industria El 80% de lo que comes Debería ser comida natural El 80% Y es muy fácil saber si es natural Tú agarras una zanahoria Y la miras Y tú dices ¿Lo hizo la naturaleza O lo hizo la fábrica? Obviamente lo hizo la naturaleza Pues te lo puedes comer Si lo hizo la fábrica Piénsatelo 80% debería De lo que consumimos Debería ser natural Y Enseña a mi A ver la zanahoria Oye, pero Enseña Estas zanahorias Son de mi huerto familiar Eso me encanta Quiero que sepas que Mira, para que la veas Qué bella Qué mariposa Qué marica Qué zanahoria Me acordé Porque estaban unas mariposas Arribas Qué bella Son zanahorias Naturalitas Y no tienen pesticidas No tienen pesticidas Son orgánicas Y es importante Comer cinco colores Es decir, aquí tienes el naranja Pero hay que meter rojo Amarillo Verde Morado Y blanco al plato Es decir, que veas colores diferentes Rojo, amarillo Verde y blanco Y morado Y amorado El morado En tantos lados que hay el morado La berenjena La col morada La cebolla morada Vamos a una pausa Estamos hablando de medicina Antienvejecimiento O sea, cómo rejuvenecer Lleva Bueno, nos ha dicho tres cosas Duerme, por favor Procura comer algo orgánico Y mencionaste también Algo importante Vegetales Vegetales De distintos colores De cinco colores Te va a decir más tips Ella es Samar Yorde Autora de tres bestsellers Ella es abuela Los que me están viendo A través de YouTube Pues discúlpame Pero sí ¿Cómo te explico? La edad aparente En los médicos decimos Edad aparente Igual a la cronológica Aquí no es edad aparente Si me dices Edad aparente De ella No tiene nada Que ver con la edad Cronológica De Samar Yorde Y todo el mundo Lo puede lograr Todo el mundo puede Que es lo más bonito Y llevas tres puntos Claro Después de esta pausa Samar Búscala así Arroba Soy saludable En todas sus redes sociales Y dile que la escuchaste aquí Y te va a tener una sorpresa Ándale Escribe Date un tiempo para ti Y continúa disfrutando De este episodio De podcast De Por el placer de vivir Con tu amigo César Lozano Acabas de sintonizar Por el placer de vivir Samar Yorde Soy saludable Así la encuentras En todas sus redes sociales Nos ha dicho Algunos tips Para rejuvenecer Que por favor Duermas más Que apagues el celular No estés viendo tanto Porque la pantalla azul Evita la producción De melatonina Y no descansa La melatonina Es un antioxidante Muy potente Que produce tu cuerpo Bravo Y que te ayuda A envejecer menos A verte más saludable A desinflamarte Sí Porque la inflamación El cuerpo No creas que nada más Estar hinchado Por dentro Tus órganos están hinchados Exactamente Otra recomendación Aparte de comer verduras De comer más saludable Que el 70% De lo que deberíamos de comer Debería ser Cosas no procesadas No procesadas Algo que no haya pasado ¿Qué opinas de los embutidos? Cero Cero embutidos Que me encanta el campo Ah, no, no, no Cero embutidos Mira, de vez en cuando Al que va a ser patrocinador Nuestro Ya nos cambió Adiós patrocinador No embutidos No embutidos No carnes procesadas Trata de comer natural El embutido pasó por una fábrica César No existe algo así A menos que de repente Te gusta el jamón serrano Eso sí Es jamón ibérico Eso es natural Sí, es natural Es un poco alto en sodio Pero lo puedes consumir Sin problema Porque no fue procesado Pero el salchichón El salami El jamón Todo eso es procesado La esposa de este futbolista De Ronaldo Y puro jamón ibérico Jamón ibérico ¿Viste la serie? Sí Jordana Georgina Georgina Oye Fanática de Señora Bueno, se hará lo que se hará Pero ella dice Yo como puro jamón ibérico Y sí, se la pasa comiendo Claro, porque son españoles Es normal Ellos comen Otra recomendación Otra Otra El entrenamiento Súper Mira Es importante que sepan Que después de los 30 años Ya comenzamos a perder Masa muscular Normal Por edad Y ese proceso se llama Sarcopenia Entonces La gente dice Ah, ya para qué voy a ir al gimnasio Si ya tengo 40 Ya estoy vieja Para ponerme una ligera O tengo 50 No Si nunca entrenaste Después de los 30 Y más después de los 40 Y más después de los 50 Se cae Se cae todo Todo se cae La nalga se cae Se te hace el pachiclón Te derrites como una vela Todo cae Hay que hacer pesas Hay que levantar pesas Incluso priorizar las pesas Por encima del cardio Es decir Si tú solo tienes 30 minutos Para hacer ejercicio Tú no te vas a montar En la caminadora Hacer cardio Y más que Haces cardio Hablando por teléfono Entonces No estás haciendo nada Tú lo que vas a hacer Es buscarte una rutina de pesas Y cuando tú levantas pesas Estás construyendo Un cuerpo más joven Y estás evitando Esa pérdida de masa muscular Y mientras más músculo Tengas más joven Te vas a ver Y más se activa El metabolismo Siguiente recomendación Es que es muy claro Lo que acaba de decir Samar Haz pesas Y si no Cómprate las ligas Las ligas Yo viajo con mis ligas Cuando no encuentro Normalmente pido Teles con gimnasio Pero las ligas Son muy Maravilloso Y sabes que los pilates En la mujer y en el hombre También puedes hacer pilates O TRX Que son unas cintas En los gimnasios Otra Gestionar el estrés Esta es muy importante Es el talón de Aquiles De la mayoría de las personas Y tú has visto César Como alguien Que haya pasado Por momentos muy duros En la vida De repente lo ves y dices Dios mío ¿Qué le pasó? Se seca Se seca Como una flor sin agua A todos nos ha pasado eso Que de repente Nos vemos más cacheteados Pero por tanto nivel de estrés Por un divorcio Por una enfermedad Por un fracaso Pero también Esa persona Si se vuelve a enamorar Esa persona Si viaja Si le va muy bien en la vida Tú dices Oye ¿Pero qué te pasó? Que te veo re O encuentra el amor O encuentra el amor Lo ves como resucita Pues que le dan A ver ¿De qué le están surtiendo? Exacto El amor rejuvenece Enamorarse Es mejor que cualquier suplemento Para rejuvenecer Por último ¿Qué opinas del agua? El agua es súper importante ¿Pero el agua le pones algo? Sí ¿O el agua naturalita De las que compras? A mí me gusta el agua Con electrolitos Me fascina Cuando tienen Sodio, potasio, cloro Magnesio Porque el agua Que toman en las zonas azules Tú sabes que yo estudio Zonas de longevidad Y viajo a visitar centenarios Que son personas Que viven más de 100 años El agua naturalmente Es rica en calcio Y en magnesio Entonces tienen huesos Más fuertes No hay osteoporosis ¿Pero el agua que venden? No A mí me gusta mucho más el agua El agua que viene con minerales Aquí va a ser patrocinadores Ya nos estás dejando Sus patrocinadores Aquí, amiga No, pero hay que hidratarse Del agua que sea Vamos a arreglar esto Hay que hidratarse Con el agua que sea No, póngale Yo sí le pongo electrolitos Cuando voy a ejercicio A la dieta del agua que tomo Le pongo electrolitos Sí, sí A mí me encantan Me encantan los electrolitos Y es importante que sepas Que el 75% de tu cerebro Es agua Entonces si tú quieres Realmente tener un cerebro activo Y hacer tantas cosas Como las que tú haces Tienes que estar hidratado Samar Jordi Encuéntrala en Soy Saludable Búscala en Instagram ¿Alguna sorpresa Para quien te escriba ahorita? Alguna sorpresa Que me escriban Y les voy a regalar Un protocolo de 10 pasos Para rejuvenecer De manera natural Pero me tienen que decir Que vienen de tu parte Nada más di que me escucharon Que lo escucharon aquí conmigo Y se los va a enviar Totalmente gratis Totalmente gratis Samar Jordi Soy Saludable Arroba Soy Saludable La abuela más joven Que conozco Nunca había visto una abuela Oye, pues ¿quién? Gracias ¿Las carrachas No son abuelas todavía? No, todavía no No, pues ¿quién? A ver, ¿qué otra abuela tan joven He traído yo aquí? ¿Qué edad tiene tu nieto? La primera Mi nieto tiene 7 años Vamos a una pausa Esto es por el placer de vivir Gracias por venir Gracias Próximo mes Va a estar Samar Jordi nuevamente Amén Aquí en el placer de vivir Con un tema interesante Cómo activar tu energía vital Ese no lo vayas a perder Una pausa Volvemos Regresamos a un nuevo segmento De por el placer de vivir Con tu amigo César Lozano Hola doctor Los saludo Desde Chicago Los escucho todas las noches Y sus consejos son de gran ayuda Hola doctor César Lozano Habla Carla De la Ciudad de México Vivo en Florida West Palm Beach Me encanta su programa Que Dios lo bendiga Doctor César Lozano Soy Berta Elena Loya De acá de Las Cruces Nuevo México Que casi nunca se manda saludos Para Las Cruces Nuevo México Doctor Y acá hay gente que lo escucha Al menos yo Blucho Porque no se me pase Casi ni un día Para escucharlo Gracias por ese programa maravilloso Qué bueno que allá hay gente maravillosa En Las Cruces Nuevo México ¿Te acuerdas que un día fuimos a Las Cruces? Sí Oye aquí volverá Gracias Berta Loya Y también a ti Carlita en Florida Que gente tan linda en Florida Por cierto Saludos a toda mi gente de Florida Que me acompañó al encuentro Pasos de Gigante Pasos de Gigante Estuvimos en el Hilton del centro Saludos también en Chicago A toda la gente que me escucha en la noche allá en Chicago En amor En amor siento En amor En amor en Chicago Saludos para ustedes Y también saludos a mi Maruja Que siempre anda viendo mis redes Y que a ella le encanta opinar De lo que la gente me pregunta Oye pero no tiene acceso Ella se mete No ella se mete Ve la fotografía Que es sobre la última publicación Ey y ahí se mete Ahí se pone A ver Maruja ¿Qué estás leyendo? En las redes con la Maruja La Maruja en Por el placer de vivir Ay 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 Gracias Gracias mi querido guapo Espiruflautico Y andrímico 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 Doctor César Lozano Andrímico quiere decir Hombre que tiene mucho ánimo En el cuerpo O sea suena como enfermedad ¿Verdad? Tengo andrímia No Es andrímico Esto es una cosa positiva No existe Maruja Eso no existe Tengo la responsabilidad De verdad De estar leyendo todo De Macal en Texas Verónica Valenzuela Que es una muchacha güera Muy bonita Una joven Como de 43 años 50 Muchacha Joven Maciza doctor Sí Dice que ella quiere Que le recomiende usted algo doctor Que dice que ella no sabe Cómo cerrar el ciclo De su familia La familia política De su ex esposo O sea Es bueno que tenga Contacto con él O no O cómo puede cerrar Ese ciclo doctor Doctor buena pregunta Perdón que me meta Yo he estado en situaciones Que me preocupan Ahorita No me preocupa tanto Cerrar un ciclo Lo que quiero es que me cierre El ciclo El ciclo El ciclo El vestido De tan gorda Que estoy ahorita Pero lo que sí quiero es Que usted le recomiende algo doctor Es bueno cerrar ciclos Con la familia del ex A ver dependiendo 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 Porque a veces la familia Te quiere tanto La quieres tanto Si llevaste una buena relación Con el ex Si terminaron las cosas en paz Oye pues ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Conozco muchos casos Que siguen viendo a la ex Lo siguen viendo Y a veces Miren más Tengo mi amigo Ernesto Que sale de vacaciones Con su ex Con su ex Sí Y con su hija Y su nieta Y le llama La familia moderna Y se van de vacaciones La llevan muy bien Siempre y cuando no sientas Algo en tu corazoncito Ah claro Cuando hay algo Y te duele verlo con alguien Ahí ya no Ahí ya mejor no Ahora con la familia Pues como te explico A veces la familia De tu ex Es gente que te quiere tanto Si no le ocasionas problemas A la ex O al ex Que lo sigas viendo Hazlo Pero si le estás ocasionando problemas Habla con la familia Y dile Por respeto A la nueva relación Que tiene mi ex No los puedo ver Perdóneme Porque a él O a ella No le agrada Que yo los visite Y ya Lo van a entender Lo siento Que quieres mucho A la señora Que te quería mucho Ni modo Pero no te metas en broncas Porque si no van a decir Que andas de rogona O de rogón Buscando migajas Híjole que fuerte Buscando brasas O cenizas Lo que sea Y no es miércoles de ceniza No no es miércoles Ha sido más claro Vamos con pregúntale a César Para quien me quiera preguntar Algo aquí en los Estados Unidos El segmento es exclusivo Para mi gente Que compartimos el mismo idioma aquí Más 5 2 81 28 6 10 170 Nada más no se les olvide Que este 17 de mayo Que hay en miércoles Si Voy a estar en San Diego En el hotel Double Tree by Hilton Me presento ahí Con mi reencuentro contigo Ya mi gente de San Diego Ya tienen sus boletos Y si no Si vienes más al norte Pues voy a estar en Pasadena El 18 de mayo Vamos a estar ahí En el 18 de mayo A las 7 de la noche En el Ambassador Auditorium O vamos a estar en Beckerfield El 19 de mayo Me encantaría Que quien pueda acompañarme Entre a la página César César Lozano Para la venta De boletos Ahí están tus tickets Vamos con Pregúntale a César Una segunda opinión Ayuda mucho Hola doctor César Lozano Nomás quería Un consejo de usted Mire Yo tengo un hijo En drogas Y lo he ayudado Bastante Lo he ayudado Le he rentado Este Donde viva Y todo Pero Pues no Nomás agarra dinero Y otra vez Sigue en ti mismo Y Y este Ahorita tengo Dos años Que no sé de él No sé de él Sé de aquí De donde yo vivo Se fue como Tres horas Para otro lado Y Y si Eso es lo que No me deja estar en paz No me deja estar en paz Saber Que Onde anda Y todo eso Yo nomás quería Decirle pues Que un consejo de usted Porque si lo escucho Me ha ayudado mucho Todo lo que usted dice Y todo Desde que usted Lo he escuchado Todos sus programas Me ha ayudado bastante Ahí espero Su respuesta Que consejos me da Gracias Dos años Que no sabes De tu hijo ¿En qué momento Permitiste que pasara eso? Yo entiendo que Que el amor de una madre No es tan recíproco O sea Tú puedes amar mucho A tu hijo Y tu hijo a veces No paga con la misma moneda Yo no sé En qué momento Yo sé que aquí En los Estados Unidos Se utiliza mucho Desde que ya Los hijos se van Y a veces Se olvidan de los padres Pero más entre La comunidad americana Pero acá Pues si los hispanos Somos más pegados Pues si él no quiere Saber nada Y búscalo tú Llámalo De alguna manera Sabes dónde Le estás pagando Le estás pagando La renta Mínimo Si sabes dónde vive Apersonate Mi reina Y vaya con su hijo Y dile ¿Qué está pasando Mijito? A ver Necesitamos platicar Tú y yo no somos amigos Soy tu mamá Háblelo Claramente Y ya si después De eso Y decirle cuánto Lo amas Y cuánto Deseas Saber que cuenta Contigo No nada más Para el pago De la renta Sino para ver Si tiene algún problema De drogas O algo Dile por favor Que quisieras Verlo más seguido Y si no quiere Ya es bronca De él No vas a andar cargando Con una culpabilidad Tampoco Ya nos vamos Mi gente linda Que compartimos El mismo idioma Todo el equipo Que conformamos Por el placer De vivir Y un servidor Te recuerdo Que hacemos Este programa Con tanto cariño Siempre pensando En temas Que te ayuden A disfrutar Más la vida Que mi Dios Bendiga tus pasos Él bendice Tus decisiones No olvides Que el problema Más grave No es lo que Te está pasando No Lo que complica Todo Es cómo reaccionas A eso Que te pasa Ánimo Hasta la próxima Gracias de todo corazón Por preferir el podcast De por el placer De vivir Con tu amigo César Lozano A cualquier hora Puedes escuchar Las mejores recomendaciones Y técnicas Para hacer de tu vida Todo un placer Suscríbete En Euphoria App Y disfruta Todos los días De nuestros episodios Pensados Especialmente Para ti Y tu bienestar Vive lo bueno Y disfruta De un nuevo día Compartiendo ideas Positivas En nuestro podcast Un contenido De Euphoria Podcast Historias Que van contigo Soy María Raquenel Portillo Escúchalo en tu plataforma Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita ¿Verdad? ¿Verdad?